¿Qué es la democracia en nombre de la democracia? Hay una organización mundial, centrada en el modelo norteamericano, que niega la democracia en nombre de la democracia y que ejerce una suerte de monarquía universal en perjuicio de los países, sobre todo de los países pobres, por ejemplo. Los grandes organismos internacionales, o llamados internacionales. Naciones Unidas. Ahí estamos todos, en la Asamblea General. Uruguay también, todos, por suerte. Brasil. Todos, toditos. Pero solo formulamos recomendaciones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y dentro del Consejo de Seguridad, los que deciden son los países que tienen derecho de veto, que son cinco. Son los cinco países que velan por la paz mundial. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. Son también los cinco principales productores de armas. O sea, la paz mundial está en manos de los señores de la guerra. Los que hacen, los que convierten esta tragedia humana, que es la guerra, en un jugoso negocio, son los que velan por la paz del planeta. Y así nos va. En las Naciones Unidas mandan cinco. En el Fondo Monetario Internacional también mandan cinco. Porque los votos se dan en proporción a la cantidad de capital invertido. No es un voto por país. Depende del dinero que, en este caso, favorece, por supuesto, a Estados Unidos y a sus socios principales, pero sobre todo a Estados Unidos. Cinco países, desde el Fondo Monetario Internacional, deciden en gran medida la suerte o la mala suerte, más bien la mala suerte de muchísimos países pobres del mundo. El Banco Mundial es más democrático. Ahí mandan ocho. Los Estados Unidos tienen derecho de veto. Estamos trabajando en Brasil. Estamos trabajando también con el gobierno nacional del Perú. Hay componentes de orçamento participativo en una operación en la Indonésia y también en una operación nueva en Bangladesh. El Banco también acredita que metodologías como orçamento participativo llevan a mayor transparencia y mayor acontabilidad del sector público. Porque, a través del orçamento participativo, la población conoce mejor sobre los impuestos que son recolhidos, conoce más sobre las necesidades. Y sin una participación, de un modo general, la transparencia y la prestación de cuentas no ocurre de forma natural. Que historia es esta del Banco Mundial querer el orçamento participativo, implementar el orçamento participativo en varias ciudades del mundo? Nosotros queremos primero el orçamento participativo en el Banco Mundial. Después el Banco Mundial puede hablar en el orçamento participativo y democracia participativa para los otros países.